El apresurado paso de Lili, interrumpía la quietud de la noche, avanzaba por la calle con su bebé en brazos, esperando de alguna manera, poder llegar pronto a un hospital. Su hijo había sufrido una caída accidental golpeándose la cabeza, y ahora su madre, buscaba que no cayera en la visible somnolencia que invadía al niño. Por años, me he dedicado a recopilar las historias más asombrosas y aterradoras. Hoy, a esta colección se le conoce como, relatos extraordinarios de terror y misterio. Recientemente, la mujer, madre soltera, había llegado a vivir a la ciudad de Aguascalientes, México, en aquella lejana época en donde no había celulares, ni la conectividad con la que ahora contamos. Así que, lo que se le ocurrió, a pesar de que era la madrugada, fue salir a buscar ayuda. Avanzó por la calle Rivero y Gutiérrez, hasta llegar a la esquina con Morelos, justo donde se encuentra uno de los lados del centro comercial El Parián. Lili era víctima de la desesperación y no sabía qué más hacer, o a dónde dirigirse, cuando en eso, vio que un autobús de pasajeros se acercaba. Haciendo señas, la mujer llamó la atención del conductor, y así la unidad se detuvo a un costado de ella. Un hospital, por favor, llévenme a un hospital, dijo Lili y posteriormente explicó lo que pasaba. Entonces, al contemplarla, el chofer, con voz fría y seca, le dijo que precisamente su ruta podría acercarla hasta el hospital Hidalgo, mismo que para ese entonces se encontraba en la calle Galeana. Y así el chofer la invitó a subir. No le pidió cubrir a ningún importe del pasaje. Sin embargo, el conductor sí hizo una advertencia, que le pareció bastante extraña a la mujer, ya que le dijo que una vez que la dejara en su destino, por nada del mundo, volteara a ver hacia atrás. Lili, bastante extrañada, solo asintió, pero debido a la premura de la situación, decidió no hacer mucho caso a esas palabras. Comenzó a caminar por el oscuro pasillo del autobús, al mismo tiempo que notaba los diferentes semblantes de los pasajeros. Algunos parecían absortos en sus pensamientos, otros simplemente tenían la mirada perdida en el frente, pero ninguno de ellos se inmutó por la presencia de la mujer. Así, se instaló en uno de los asientos traseros, y tras un breve recorrido llegaron a las puertas del hospital. La puerta del autobús se abrió, y Lili bajó rápidamente pidiendo ayuda en las puertas del nosocomio. Fue recibida por las enfermeras del lugar, y por la premura de la situación, el infante fue rápidamente ingresado, para ser tratado de inmediato. Haciéndole saber a su madre que una vez estabilizado, procederían a pedirle a ella todos sus datos y detalles. Esto propició que la protagonista de este relato se quedara sola, en la entrada del hospital. Y entonces, tal vez por todo el estrés generado por este acontecimiento, fue que ignoró por completo la advertencia de aquel conductor. Volteó, giró la vista lentamente, para descubrir que aquel autobús todavía se encontraba ahí. Sin embargo, ahora con horror, Lili descubrió que la apariencia de este había cambiado. Y es que ahora presentaba una imagen dantesca, en donde los pasajeros también se veían diferentes, a todas luces golpeados, lastimados, algunos con signos de quemaduras, como si hubieran sufrido un reciente accidente, mismo que habría también afectado al autobús, ya que ahora se mostraba con golpes y fierros retorcidos. Aquella fue una postal tan escalofriante, que Lili no la pudo soportar, y así, tras exclamar un grito de horror, cayó desmayada sobre el frío pavimento. Cuando despertó, estaba siendo atendida por el personal médico del hospital. Inmediatamente se le hizo saber que, por fortuna, su hijo ya había sido estabilizado, y estaba fuera de peligro. Posteriormente se le preguntó el porqué de su desmayo, y ahí la mujer describió los aterradores sucesos que minutos antes había vivido. Médicos y enfermeras intercambiaron miradas de extrañeza, y posteriormente una de ellas dijo que, creía saber que era lo que pasaba, y después incurrió en un relato de un suceso que había tenido lugar años atrás, y que todos habían pasado por alto, siendo desconocido por la misma Lili, debido a su reciente arribo a la ciudad. Y es que anteriormente, mientras se realizaban los trabajos de excavación para la construcción del estacionamiento del Parian, lamentablemente un camión de pasajeros al circular por las inmediaciones, tuvo un accidente, en donde cayó al profundo hueco, con consecuencias fatales para sus ocupantes. Aquella aseveración, provocó una fuerte conmoción en Lili, ya que sabía que sí o sí, se había encontrado con ese mismo autobús, y éste la había transportado hasta el hospital. Y es que se dice, a partir de estos trágicos hechos, aquel autobús fantasma sigue, algunas noches recorriendo su camino, condenándole a pasajeros y chofer, a hacer una y otra vez, la ruta que, desde aquel incidente, quedó inconclusa. Si eres de Aguascalientes o visitas la ciudad próximamente, al pasar por Rivero y Gutiérrez, en su esquina con Morelos, pon mucha atención, ya que como la protagonista de esta narración, puede ser que tú también, te encuentres con el autobús fantasma, y confirmes, la macabra leyenda del Parián.